Con la presencia de más de mil uniformados custodiando el ingreso de los hinchas del Partido América frente al Medellín, hoy a las 5 de la tarde, las autoridades de Cali aprobaron el ingreso de la Barra Popular de América a la Tribuna Sor, acompañados de instrumentos musicales para alentar a su equipo. Para el partido de este miércoles contra Medellín, se aprueba el ingreso de un número determinado de instrumentos musicales en manos de personas absolutamente identificadas para que puedan alentar a su equipo. Esos instrumentos van a ser, por supuesto, objeto de unas revisiones minuciosas por parte del equipo logístico de la América y de las autoridades, específicamente de la policía, para garantizar que no tenemos ninguna afectación al orden público ni a la sana convivencia dentro del estadio. Para el ingreso al estadio habrá tres anillos de seguridad y se hará minuciosa revisión a cada hincha, quienes serán requisados por el equipo de logística de la América y policías de Cali, quienes además deberán portar documentos de identidad, ya sea cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad. De igual forma, se prohíbe el ingreso de armas al Pascual Guerrero. Para la ciudadanía caleña y para los hinchas del equipo debe quedar muy claro lo siguiente. La autoridad y el orden no se negocian en esta ciudad. Un partido a la vez, como bien lo ha indicado el señor alcalde y nuestro alto consejero para la seguridad. Cada día con hechos podemos mostrar que el fútbol en paz es sinónimo de convivencia pacífica y de gozo del deporte sin agresiones ni problemas y abusos en la vía pública. Cabe recordar que se mantiene la sanción de no entrar trapos, pólvora o demás elementos alusivos al equipo. Dicha medida se mantendrá hasta el 31 de diciembre de este año.